Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 69, en este capítulo hicimos el unboxing de lanitz alfa 3, recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros en las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanitz colombia Manuel Nieto junto a Sebastián Macías te darán a conocer las mejores características de este nuevo e increíble celular, comenzaron mostrando las especificaciones que muestra la caja luego abrieron la caja entonces bueno lo primero que vemos acá es un celu que está completamente bien protegido nuevamente vemos acá lo que vemos en la información trasera de la caja y vemos un super acabado me encanta este acabado super brillante lo que hablábamos de la cámara trasera descubrimos varios accesorios que están en la caja como los audífonos el cargador y adicionalmente tres estuches protectores por último probamos algunas de las funciones más representativas de este equipo como el píxel mejorado el bloqueo de aplicaciones y el desbloqueo con reconocimiento facial los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanitz además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un nuevo reto lanitz